La primera lectura del mail, ¿para qué? Para hacer un trabajo de calidad. La pregunta que os hago directa a cada uno de vosotros, los que estáis aquí, ¿podéis retrasar mañana 45 minutos la apertura del mail? A lo mejor yo diría, oye, no. ¿Podéis retrasarlo en media hora? Vamos a negociar un poco. ¿Sabéis por qué? Ahora, en primera media hora hay que hacer algo con ella, no es para pasear por la oficina. A ver, hay que decidir que hoy, esta tarde, decido por adelantado que la tarea clave que voy a hacer mañana. ¿Sabéis qué vas a conseguir con esto? Dos cosas increíbles. Probadlo, ¿eh? Si no os gusta mañana podéis darle, aquí sí que se puede rebobinar, y si no os gusta volvéis a la situación actual. No conozco a nadie que lo haya probado y que no haya dicho no me vale para nada. Todo lo contrario. ¿Sabéis qué intenta la gente que lo prueba? Alargar un poco más. Y la gente me dice, no, Berto, empecé con 40 minutos y ahora intento abrirlo al cabo de una hora. ¿Por qué? A alguno se le ocurre por qué. ¿Qué haces en esa primera hora? Trabajo de calidad. Trabajo de calidad. Esa primera hora que tú ya has decidido por adelantado, no tienes reuniones, no tienes e-mail, no tienes móvil, tienes una hora increíble para hacer trabajo de calidad. Y lo haces. Joder, ¿cómo no lo vas a hacer? Y luego, ¿qué haces? Abrir el mail. Abrir el mail, porque tienes que despachar con las urgencias, tienes que encargarte de las cosas del día. Claro que sí, tú y todos, y yo. Pero al menos ya pueden colarse por el mail las urgencias, los marrones y la Tercera Guerra Mundial. Que yo ya he hecho al menos una de mis grandes tareas del día. Y eso es probablemente mucho más de lo que yo hacía antes. Es decir, garantizo que todos los días, al menos empiezo el día haciendo una tarea clave. ¿Sabéis cuál es el truco? Colar dos antes del mail. Eso lo consigues a base de experimentación, cuando dices, joder, qué bien me viene esto. Tienes la quietud y la calma suficiente para decir, puede hacer una tarea. Si alguno de vosotros es manager y tenéis un equipo a vuestro cargo, lo que yo haría sería animar a ellos a hacer lo mismo. No abráis el mail. Vamos a partir de ahora y probáis una semana a ver qué pasa. En la primera hora del día, en esta empresa, en este departamento, a partir de ahora, ¿sabéis qué vamos a hacer? Trabajo de calidad. Y luego abrimos el mail. Y probáis a ver los resultados. Los resultados, generalmente, en mi experiencia, en todas las empresas que lo he probado, son excepcionales. Y la gente, además, lo agradece. ¿Quieres preguntarme tú? Bueno, es que es más, va más allá. Vamos allá. Pero... Pero... Pero una... Vale. Genial. Genial. Vale, bueno, pero ves, ya has hecho una salvedad que a mí es fundamental. No dejo que el mail me enmarque la agenda. Es decir, yo tengo una serie de tareas que para mí son intocables, son sagradas y que sé que las tengo que trabajar en ellas. Exacto. No, es genial. Es genial. Si tienes la capacidad suficiente para decir, no voy a dejar... El problema es que yo, por ejemplo, no tengo esa capacidad. Es decir, yo me dejo enredar por el mail. Llega un mail y el momento... Voy a abrirlo solo un minuto. Es como cuando vas a entrar en un periódico y dices, voy a ver solo los titulares. O voy a un blog a ver si hay algo nuevo. Te has perdido ya. Es un clic, otro, otro, pum, pam, 20 minutos. Joder, se me ha ido el tiempo. Es decir, es lo mismo que el mail. Ah, va a contestar a este. Contestas uno, contestas a 12. Porque va uno detrás del otro. Y solamente querías abrirlo un segundo. Si tienes esa capacidad, perfecto. Pero lo que haces tú es un peligro y es un problema. Tiene una amiga que me dice, Berto, hace tiempo tengo un problema con la BlackBerry. Llego a casa y en vez de estar con mis niños y con mi marido, estoy disfrutando un apel. Jugando con ellos, estoy respondiendo a correos. Y es que además, yo los veo. Porque ahora me he convertido en una especie de feliz rodilla de la fuente de la gente. Entonces les observo. Entonces estás hablando y meten furtivamente la mano en el bolsillo. Y sacan el teléfono y miran de reojo a ver si ha entrado algo nuevo. Y contestan furtivamente. Entonces yo les dije que tenía que empezar a cambiar ese hábito. Gente que se levanta y en la cama ya, con el ojo así, y abre la BlackBerry a ver si ha entrado. O sea, todavía no ha dicho ni siquiera hola a su pareja o ni siquiera ha celebrado el día nuevo que tiene. Un día que es para celebrar todos los días de tu vida. Y ya está chequeando el email con la bolita, ¿no? O desde la ducha. Es tremendo. En ese momento tú no vas a poder hacer nada con el email. Y lo único que estás haciendo es, literalmente, no sé, malogrando, despilfarrando e intoxicando una parte de tu vida que es sagrada. Yo en mi vida he tenido muchos trabajos. Y he trabajado en muchos proyectos y en muchas empresas. Todos. Todos. Y esto lo digo para los emprendedores y los directivos y directores generales. Todos los trabajos de mi vida han pasado de largo. Todos. He fundado empresas, me he arruinado dos veces y he ganado mucho dinero. Todos esos trabajos han pasado de largo. Lo único que sigue aquí soy yo y mi familia. Eso es el mayor tesoro que te puede tocar en la vida. Y hasta que yo entendí eso, me cargué muchas cosas de mi vida personal. Algunas las perdí para siempre y otras las pude recuperar. Y cuando yo veo, me reúno con emprendedores, voy a dejarme la piel y voy a dar la vida por mi empresa. He hecho, quieto, quieto. Quieto, bueno, haz lo que quieras. Pero lo que yo hice fue dejarme la piel y muchas más cosas. Y eso hay cosas que no puedes recuperar. Entonces, yo soy partidario de la tecnología cuando te ayuda. Pero cuando intoxique, cuando degrada tu descanso, tu vida personal, tus hobbies, etc. Entonces es un problema. Esa parte es también dedicada. La parte de estar contestando e-mails cuando debería estar jugando con mis hijos. O disfrutando de una cerveza con los amigos. O disfrutando de un paseo por al lado del pisuerga. Si estoy paseando, estoy paseando. No estoy comiendo. Le estás comiendo con uno y ya llegas y te ponen el móvil al lado del tenedor ya. Y dices, bueno, y estás hablándole y es que no está masticando el filete. Se está masticando e-mails. Y si le estás viendo que está dándole vueltas al último e-mail que recibió. Se está saliendo, chicos, que estoy dándole vueltas a esto. Perdemos la concentración. No disfrutamos de las cosas. Y lo mismo nos ocurre en el trabajo. Y el segundo hábito, por recuperar un poco el primer hábito. Que el e-mail no sea lo primero que hagas mañana. Probad esto. Probad esto y me escribís. Yo os dejaré mi e-mail al final. Probad esto y me escribís. Sí. No. ¿Cómo que no? Escucha. No, lo que no haré será leerlo al principio del día. Eso te lo garantizo. Pero es que, a ver, yo leo todo el e-mail. Pero no lo leo al comienzo del día. Y ahora os contaré que no todo el correo es igual. Que esa es otra. Y el segundo hábito es reducir el número de chequeos durante el día. Para mí es uno de los mayores problemas. Estar chequeando constantemente el e-mail. Primero porque supone un mordisqueo y una pérdida constante de concentración y de ritmo de trabajo. Y segundo y más importante, te hace cambiar de dirección constantemente. En vez de ir en una dirección en pro de tus objetivos, de tus resultados, estás literalmente brujuleando constantemente por pequeños e-mails que te van entrando. Ya, pero ya al final, lo que yo te propongo es esto. Podéis probarlo también. Este es más difícil de hacer que el primero, ¿eh? Lo sé. Abrir el e-mail solo cuatro veces al día. ¿Cuántos de vosotros podéis abrir el e-mail solo cuatro veces al día? Casi nadie. Ah, bueno, algunos sí. Esperad, os voy a aguantar un poco la respuesta. Fijaos esto. ¿Por qué cuatro veces y no tres, sino dos? Hombre, si fuera una sería fantástico. Cuatro veces es más que suficiente para lidiar con todo el correo que te entra diariamente. Fijaos en esta agenda que os propongo. Abro una vez hacia el comienzo del día. Como veis, yo empiezo la jornada a las ocho de la mañana y a las ocho de la mañana no abro el e-mail, es decir, me pongo a trabajar de verdad. Y yo he logrado extender una hora y media. Abro el correo hacia el final de la mañana, antes de comer, por la tarde y a última hora, hacia el final de la jornada. Esto es más que suficiente para lidiar con un volumen de 50 mensajes o de 100 mensajes al día, literalmente. Porque como os voy a contar ahora a continuación, no todos los mensajes son iguales. ¿Cuántos de vosotros recibís más de 50 correos al día? Vale. Ahora la pregunta que os hago es esta. De esos 50 correos, ¿cuántos de verdad son importantes? Diez. ¿Y no creéis que cuatro veces al día es más que suficiente para leer diez correos? Sobran. ¿No veis cómo nos vamos? No, yo tengo que estar chequeando. ¿Para qué? Para ver si me ha entrado alguna notificación de Facebook. Joder. Macho, debes tener mucho tiempo libre, ¿eh? Porque, ¿veis mi razonamiento por dónde va? Es decir, si tú pones el volumen de mensajes, tú dices, Berto, no me llegan cuatro veces al día. Probablemente no te lleguen ni diez. Ahora, si yo te digo, no todos los correos son iguales. No todos los correos son iguales. Como os voy a contar ahora a continuación. Hay correos excepcionalmente importantes que tienes que ver tres o cuatro veces al día. Y hay correos que pueden esperar un día. ¿O no? No recibís a veces correos que literalmente son informativos, newsletters, etcétera. Que pueden esperar un día. Hasta dos. Y no pasa nada. Esa es la clave. Fijaos la diferencia. Esta es mi agenda de trabajo. Antes. Es decir, el Berto de antes. Cuando chequeaba constantemente el email. Las franjas rojas indican yo chequeando el email. Yo, cualquiera de vosotros, naturalmente. Fijaos la diferencia. ¿Sabéis para qué sirve todo ese espacio en blanco? Para currar, para trabajar, para sacar las cosas adelante. Si yo estoy aquí intentando hacer cosas, ¿cómo creéis que voy a estar concentrado? Es imposible. Trabajo y paro, trabajo y paro, trabajo y paro. Chicos, déjame un poco de margen para hacer algo de verdad. Aquí tengo más posibilidades de hacer cosas, sacar cosas adelante. Aún así, aquí tendré marrones, problemas, llamadas, etc. Pero claro, si es que entre medias pongo el email, nunca tengo tiempo para nada. Este hábito, este segundo, digo que cuesta un poco más que el primero. Porque el primero parece que no abrir el mail, como os doy la franja esa de 45 minutos, va, venga. Lo intento. Sin embargo, todo el mundo me dice que es el que más me cuesta poner en práctica. El chequeo. Es decir, porque parece que el cuerpo te pide a ver si ha entrado algo. Cuando tienes clara tu planificación del día, tus tareas, tienes mucho más fácil fijar esos momentos para chequear el correo. Y a mí hay una herramienta dentro de él. Y empezamos ya a tecnologizar un poco ya el seminario. Como veis, hasta ahora no hemos tocado la tecnología, era intencionado. Ahora empezamos a tecnologizar un poco ya la charla. Ahora, ¿cuántos de vosotros utilizáis filtros o reglas en el correo? Bien, ah, bueno, bueno, bien, bien. El problema de los correos, como os decía, es que no todos son iguales. De hecho, todos son absolutamente distintos. Y así como el notificador de correo dio que es una de las peores contribuciones de la industria del software, parece que se quiso redimir y nos dio a cambio las reglas o filtros. En Outlook, los que utilicéis Outlook se llaman reglas, los que utilicéis Gmail se llaman filtros. Pero todas las aplicaciones que podáis utilizar, Thunderbird, todas estas, tienen esa posibilidad de utilizar filtros y reglas. ¿En qué consiste? Yo ahora, mientras les estoy hablando, estoy recibiendo correos. Cuando salgo a correr, estoy recibiendo correos. Cuando estoy tomando una cerveza con mis amigos en Madrid, estoy recibiendo correos. Cuando estoy viendo una peli en casa, estoy recibiendo correos. Y mientras yo estoy haciendo todo eso y recibo esos correos, tengo una especie de nomo, de mayordomo diligente y muy bueno, que en mi lugar va clasificando la mayoría del correo que voy recibiendo, sin que yo haga nada. En función del remitente y en función del asunto de muchos de los mensajes que recibo, él solo, sin que yo haga nada, y resalto y recalco eso, sin que yo haga nada, clasifica automáticamente en función de una serie de criterios que yo le doy a la aplicación. Esos son los filtros y reglas. Si recibís más de 20 correos al día, como yo creo que es el caso de la mayoría, es así, 15 o 20, sí, todo el mundo necesita o os animo a que utilicéis desde ya las reglas, los filtros. Es algo que tenéis en vuestro ordenador, no hay que instalar nada, está ahí, es fácil de configurar y es una herramienta extraordinaria que te da un montón de beneficios. Cuatro, la clasificación. A mí me parece tremendo. Yo recibo, y trabajo solo, recibo entre 40 y 60, a veces 70 correos al día, lo cual es mucho. Pero de esos correos, importantes hay ocho. Cuando yo mañana, esta tarde no abrí el correo, cuando yo mañana abra el correo, probablemente tenga igual 40 o 50. El 80% o el 90% de esos correos ya estará clasificado sin que yo haga nada. A mí me parece un invento tremendo. Hay más. Me ayuda a priorizar. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Y enlazo un poco en lo que yo os preguntaba de esos 80 correos, de esos 50 correos, esos 10. A ti te interesa leerlos antes. Leerlos primero. Leer, empezar la mañana leyendo los pedidos que tengas. A ti no te interesa leer por la mañana emails de amigos o notificaciones o newsletters o correos informativos o de estatus de la empresa. Te interesa leer antes correos de clientes, correos de pedidos, correos de errores, correos de fallos, correos de averías. Esos son los prioritarios. Esos son los prioritarios. Bueno, pues las reglas te ayudan a decir, Berto, empieza a leer por aquí. No empieces a leer de arriba a abajo. Os lo voy a enseñar, además, con un ejemplo gráfico para que veáis el cambio tan brutal que supone esto. Te ayuda a estar mucho más concentrado. ¿Sabes por qué? Porque a mí me importa, perdona, me importa un bledo que me estén entrando correos. Yo solamente me preocupo de ciertas carpetas, como os contaré ahora, las carpetas calientes. Son carpetas calientes. De modo que yo no estoy desconcentrado porque me entren más correos. Y yo no entro en modo estrés. Si yo abro mañana mi correo y veo 80 correos en mi inbox, vamos, me pongo como un Sputnik, me subo por las paredes. Ahora, si veo mi correo perfectamente ordenado y clasificado, yo estoy en modo paz, en modo tranquilo. Tus mejores ideas nunca van a salir cuando estés en modo estresado. Es así de sencillo. Como decía hace un momento, no todos los e-mails son iguales. En realidad son absolutamente distintos. Cuando tú abres tu inbox y todos los correos van ahí, todos reclaman tu atención. Pero a ti lo único que te interesa es encontrar antes, antes y primero, aquellos que son mucho más importantes. Los filtros y reglas te ayudan a eso. Cada mensaje, yo lo hago con esta analogía, cada mensaje, como las tareas, tiene su temperatura. Su temperatura. Hay correos muy calientes, correos templados y correos fríos. Fijaos en lo que para mí es una especie de termómetro de los e-mails, en función de la importancia, de la prioridad y de la necesidad. Los correos de mis amigos y mi familia, que yo les quiero mucho, pero en el correo de trabajo yo estoy trabajando. Son correos fríos, es decir, correos que no requieren de mí una actuación inmediata. Pueden esperar, pero yo recibo más correos. Notificaciones. Bueno, ya va subiendo un pelín la temperatura. Siguen estando fríos. Newsletters. Algún boletín que me interese leer, pero sigue estando más bien frío. Correos de proyectos y de mi equipo. Esto ya va subiendo bastante la temperatura. Y luego ya clientes y jefes, socios, etcétera, donde la temperatura de estos correos es mucho mayor. Esto no es para, este gráfico, que a mí me ayuda mucho, no es para representar vuestra escala de prioridades. Porque si fuera así, esta sería mi prioridad número uno. Es para mostraros y para mostrarme que todos los correos que recibimos tienen una temperatura completamente distinta. Y que, por ejemplo, esto es un ejemplo, para mí, esto de aquí es muchísimo más importante en términos de respuesta que esto. ¿Lo veis por dónde van un poco los tiros? Es decir, todo lo que entre ahí, para mí, en términos de respuesta, en términos de importancia, de prioridad y necesidad, es mucho más caliente que esto. Esto puede esperar. Bueno, pues los filtros y las reglas te ayudan a organizar todo tu correo en función de esto. Fijaos, este ejemplo lo vamos a representar como es sin filtros. Yo mañana llego a Madrid, abro mi correo y me encuentro mi inbox, mi buzón de entrada, mi bandeja de entrada, con todos estos correos. Katapum, 72. Y todos, uno detrás de otro, en fila india, como un grupo de coristas. Todos reclamándome la atención. Y ahí tengo correos de mis amigos de Ciudad del Cabo, de clientes, encargándome, de Facebook, de Pepito, que te ha taggeado y te ha identificado en la foto de no sé qué. Todos reclaman mi atención. ¿Y qué voy a hacer? ¿Leerlos uno detrás de otro? Fijaos la diferencia ahora con filtros. Es radicalmente distinto. ¿Qué tengo que hacer previamente? Definirlos. Utilizar en mi aplicación, en Outlook, en Gmail, lo que sea, cómo quiero que mi aplicación organice. Entonces puedo decirle, bueno, pues correos de mi jefe, correos de mi equipo, correos de gente VIP, pueden ser proveedores, pueden ser clientes, es decir, gente que yo quiero, correos que yo quiero ver antes. Entonces, correos en los que yo estoy copiado solo, esto es muy importante. No es lo mismo cuando te envían un correo a ti solo que cuando te ponen en copia junto a 10 personas. Cuando te envían un correo a ti solo es que te están pidiendo algo. Cuando envían un correo junto a 10 personas es que te están informando de algo. Puedes crear incluso un filtro para destacar aquellos correos en los que tú eres el único destinatario, porque pueden tener mucha más prioridad. Correos que vengan de un proyecto específico, boletines, redes sociales y amigos. Porque el problema de las redes sociales es que han multiplicado innecesariamente el correo. Como si yo no fuera bastante. Las ocho veces que me paso por Facebook todos los días, que Facebook además me tiene que enviar el correo todo lo que pasa en Facebook. Es que es ridículo. Pero bueno, eso se puede deshabilitar. Creo estos filtros y fijaos la diferencia. Abro mi correo y tengo seis mensajes que no se han clasificado, porque no se clasifica todo el correo. Pero fijaos la diferencia. 72, como antes. Exactamente igual que antes. Pero lo tengo clasificado así. ¿Sabéis cómo leo yo mi correo? Yo no lo leo de arriba a abajo. ¿Sabéis cómo lo empiezo a leer? Yo lo leo así. Empiezo a leer mi correo por aquí. Luego voy aquí y luego voy aquí. Así que, si ponéis todo en conjunto, yo sí puedo leer el correo o abrirlo, chequearlo o comprobarlo o procesarlo, como queráis llamar, cuatro veces al día. Porque a mí lo que me preocupa de verdad es esto. Esto de aquí. Esto también, por supuesto. Y esto puede esperar. Probablemente lo revisaré una vez al día. O cada dos días, como os propondré ahora. Por ejemplo, tenemos carpetas calientes, carpetas templadas, carpetas medio frías y carpetas muy frías. Aquí cada uno tiene que decir, oye, aquí, por ejemplo, para mí son pedidos, pedidos, clientes, ciertos clientes, a lo mejor tengo dos clientes muy gordos que los quiero poner aquí. ¿Cuándo puedo chequear eso? Cuatro veces al día. ¿Las carpetas templadas? Dos veces al día. ¿Las carpetas medio frías? Pues puedo leerla. Yo, por ejemplo, a mis lectores les quiero mucho. A mis lectores. Me envían consultas, pero yo no puedo estar todo el día contestando correos. Entonces les contesto una vez al día o cada dos días. Si yo estuviera todo el día contestando correos y consultas, no tendría tiempo para escribir ni para trabajar. Tengo que tomar esa decisión en función de la prioridad, de las necesidades de lo que requiere de mí. Y, finalmente, las carpetas muy frías que puedo llegar a decir, pues lo reviso cada dos días. Por ejemplo, boletines, newsletters. ¿Qué más da que espere un día? No hay necesidad de dejar el correo a cero. Lo que hay necesidad es de atender los correos calientes varias veces al día. O sea, esa es la clave. Entonces, cuando empiezas a dividirlo y clasificarlo de forma automática, te empiezas a agobiar menos por el mail. Empiezas a disponer de más tiempo para hacer trabajo de verdad. Y, lo más importante, los correos importantes de verdad los atiendes antes. Que de eso se trata. No se trata de atender tu correo. Se trata de atender los correos importantes antes que el resto. Esa es la clave. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que os pueden funcionar? ¿Alguno de vosotros trabajaba con este sistema, clasificación de correos importantes en función de la temperatura? Yo os animo a que modifiquéis algunos de los... ¿Me querías preguntar? Pero lo haces tú manualmente, ¿no? ¿Y no podrías ahí fijar algún criterio para que la aplicación te liberara del trabajo? Porque luego hay una duda que puede que algunos estéis pensando. No todos los correos que vengan de una misma persona son importantes. Por ejemplo, imagina que yo trabajo con Miguel. Yo no puedo... Si yo creo una regla que le diga a Uduk, todos los correos que vengan de Miguel, pómelos en la carpeta superimportante o VIP. Eso puede ser un error. ¿Por qué? Porque imagina que Miguel me envía un correo y me dice, Berto, ¿quedamos para cenar esta noche? Y me lo pone en la carpeta superimportante. Eso es un error. Porque no todos los correos que vengan de él serán importantes. Entonces, ¿cómo conseguir que la aplicación detecte los correos importantes de una persona con el asunto? Si yo con Miguel trabajo habitualmente, es un cliente importante para mí, lo que hago es acordar una serie de palabras, de palabras clave, que él y yo vamos a utilizar en nuestros asuntos para que la propia aplicación identifique aquellos correos importantes. De modo que cuando Miguel me ponga en el asunto la palabra error, fallo, avería, pedido, contrato, etc., sé que esos van a ser correos importantes. Y cuando me ponga palabras como, por ejemplo, info, o el FYI, que es el for your information, el típico, esos van a ser correos menores. Es una forma que yo en las empresas animo más a esto. Es decir, coordinar y acordar internamente en vuestro departamento palabras clave que vais a utilizar en los asuntos para que podáis detectar aquellos correos que son excepcionalmente importantes dentro de vuestra empresa. Y si hay un cliente que es importante y con el que os carteáis, con el que os e-maileáis mucho, podéis decirle, oye, ¿por qué no acordamos un par de palabritas? Para que yo te pueda dar respuesta antes. Eso le va a encantar al cliente. Eso le va a encantar. ¿Cómo le va a encantar? Y a ti te interesa dar la respuesta antes. Porque cuando estás en una empresa de servicios y de atención al cliente, los tiempos de respuesta son críticos. Son críticos. Pero a lo mejor no todos los correos que te envía el cliente son iguales. A veces son comentarios, son consultas, pero que pueden esperar. Y otros son urgencias. Pues lo que se puede llegar a hacer es acordar dos o tres palabritas, tampoco se trata de complicarlo mucho, que se ponen en el asunto. Y ahí es cuando tú le puedes decir a la aplicación, cuando venga el correo de Miguel y lleve alguna de estas palabras en el asunto, me lo mandas a la carpeta roja, a la carpeta caliente. Y yo sé que todo lo de Miguel, importante y urgente, va a ir ahí. ¿Sí? ¿Te refiere a hacer el correo de Miguel al correo que no le he leído? Absolutamente. Yo tengo correo no leído, sea de quien sea. Exacto. Yo tengo correo no leído ahí hace un par de días y no pasa nada. Es decir, el sol sale igual, yo respiro y puedo estar aquí concentrado en lo que estoy haciendo. Ahora, te aseguro que esta mañana, al salir de Madrid, había revisado mi carpeta caliente para ver si había algún nuevo pedido, o algún pedido. En mi caso, si alguien me quiere contratar o si me habían cancelado alguno. Y ahora probablemente haga lo mismo. En la pausa, pues únicamente voy a revisar esa carpeta. Ahora, a lo mejor, tengo un rincón del día. ¿Veis cómo empezamos a enlazar ahora todas las piezas? Si me encuentro con diez minutitos, no reviso todo en mi email. Sería de locos empezar a revisar las notificaciones de Facebook. ¿Qué hago? Voy solo a aquellas carpetas calientes, las carpetas verdaderamente importantes. Porque mi sistema de filtros ya me ha hecho el trabajo por mí. Aquí sí que es donde la tecnología redime todo lo que el notificador de email ha hecho mal. Y logro enfocarme y concentrarme en dar más resultados. Sí, sí. ¿Tienes, digamos, dos sistemas de notificación? Porque aquí estamos hablando de la explica, pero luego sería el archivado. ¿El archivado? Sí. Ajá. ¿Por qué interesa de archivar? Yo de cada cliente que tenga, tengo una carpeta para tenerlo ahí todo etiquetado. Yo no te recomendaría complicar demasiado la organización interna del email. Por dos motivos. Primero, porque consume mucho tiempo. Segundo, porque encontrar un mail. El mail se ha convertido en una especie de disco duro, paralelo. Te envían cosas, te recuerdas que te envían un archivo y vas al mail a recuperarlo. Si sabes buscar bien, y esa es la clave, aprender las búsquedas avanzadas que te ofrece Outlook, las búsquedas avanzadas que te ofrece Gmail, puedes localizar cualquier email en cuestión de segundos. Entonces, recuperar cualquier correo de cualquier cliente, si sabes buscar bien, y eso es fácil, simplemente utilizar la búsqueda avanzada, no debería llevarte más de 10 segundos. Y esa es una de las claves. Lo mismo que buscar en Internet. No sabemos buscar en Internet. Tú buscas en Google y pones, buscas una palabra con el Valladolid. Se han encontrado 250 millones de resultados. Ya, yo solo quiero uno. Lo mismo te ocurre con un mensaje. Si tú buscas un mensaje por las bravas, es decir, pones el nombre del cliente, imagínate que yo trabajo con Endesa y pongo Endesa, y me salen 250 correos. ¿Qué voy a ir? ¿No? ¿Revisándolos? No. Sin embargo, si acoto la búsqueda y pongo Endesa, y le pongo una fecha, porque tú recuerdas aproximadamente cuándo la recibiste, vas a restringir los resultados, vas a encontrarlo antes. Entonces, salvo que tú veas una necesidad especialmente importante de tener clasificados, hay personas que tienen, incluso por personas, yo creo que es demasiado. Porque la sensación esa del árbol que se va llenando es también muy agotadora. Entonces, yo te diría, no te mates en organizar el mail, porque sabiendo buscar bien y ayudándote de esto, puedes encontrar cualquier cosa en segundos, literalmente. ¿No recomendarías que al final de la semana recicieras todos los mensajes enviados? ¿Qué puede ser tiempo? ¿Sabes? ¿Cecieras todos los mensajes? No. ¿Al final de la semana clasificas los mensajes enviados? ¿Los enviados a la hora de la semana? Yo te diría que no, para nada. ¿Tienes una necesidad real de clasificar mensajes enviados? Se nos ha ido la batería, pero bueno, a ver si aguanto un poco más, o no podemos conseguir una batería más. Yo te diría que no, que si tienes necesidad de guardar algún correo en especial, porque hay un correo que quieras... Es la batería, que hemos consumido las dos baterías. Si quieres guardar algún correo, porque sea especialmente importante, ahí, yo os lo voy a enseñar ahora, después del café, una aplicación que te va a permitir... Si necesitas tener un registro, una especie de logo, de histórico, de correos que le has enviado a un cliente por temas de seguridad, por temas de... Si necesitas llevar un seguimiento de algún cliente especial, hay otra forma, y yo os voy a enseñar luego una aplicación que se llama Evernote. ¿Alguno de vosotros conoces la aplicación Evernote? ¿Sí? ¿Conocéis Evernote? ¿Utiláis Evernote? Es una aplicación excepcionalmente útil a la hora de llevar un registro o de guardar información en paralelo a otra información que tengas del cliente, ¿no? Pero en cualquier caso, yo te animaría, como comentaba él, a invertir un pelín, un poco solo, realmente es una media horita, aprender a hacer esas búsquedas avanzadas, porque es increíble, con cuatro códigos, el tiempo que puedes llegar a ahorrar buscando en el email. Y buscar en el email se ha convertido en un gesto que repetimos un montón de veces al cabo del año. Es como buscar en Google. ¿Sabéis cuántas veces buscamos en Google? De media, tres mil veces al año. Naturalmente hay personas que buscan más y otros menos, pero de media, tres mil veces al año. Joder, algo que hacemos tres mil veces al año, creo que deberíamos hacerlo bien. Y si no perderás un montón de tiempo. Bueno, pues en la práctica ponemos las palabras en Google sin detenernos a acotar la búsqueda. Y luego perdemos tiempo buscando entre los resultados. Es decir, buscamos mal. Entonces, si sabemos, yo creo, buscar en la aplicación de correo, no necesitamos, yo creo, ese paso y te va a regalar mucho tiempo, ¿no? Como decía cualquier... Sí, sí. Ah, bueno. Nada. Sí. Ajá. Bueno. Sí, sí, sí. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Ajá. 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 Es que muchas empresas están poniendo en marcha ese tipo de iniciativas, fomentar a los empleados, animarles a empezar el día en la empresa, lo cual en grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, y también supongo, te ahorras los desplazamientos que a primera vez son penosos, son dificultosos, y aprovechan las dos horas del día, las dos primeras horas del día, o la mañana incluso, para hacer trabajo de verdad. Y a veces las empresas dan un día a la semana para trabajar en casa. Esto cada vez se estila más. No, 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 es absolutamente algo que se está extendiendo. Y luego hay otro que es divertido, que es que te envía un mail y luego te llama para ver si lo recibiste. Exacto, exacto, sí. Bueno, distinguir urgencia e importancia es la pregunta de oro. Muchas veces quedan, no hay una regla de oro que, por decir, aplica esto siempre. Muchas veces también tiene que ver con nuestra capacidad para interpretar y descifrar lo que nos están pidiendo. Pero si tú a un cliente le dices, oye, ¿para cuándo quieres esto? Te va a decir para mañana. Si tú a un cliente le dices, oye, ¿te puedo hacer esto mañana a mediodía? Eso es también una negociación con un cliente que muchas veces fallamos ahí, ¿no? O sea que muchas veces la prioridad del cliente puedes ayudarle tú también a encontrarla y ganar un tiempo extra sin necesidad de cargarte de urgencias innecesarias, ¿no? A lo mejor el cliente te dirá, no, o vienes aquí ahora y me lo solucionas o cancelas el contrato. Evidentemente, si es un contrato importante, pues tienes que levantarte y ir para allá. Pero muchas veces lo que he descubierto es que negociando, es decir, proponiéndole ya una fecha, decir, oye, estoy viendo mi planificación, ¿podría pasarme por ahí por la tarde? Estás ganando toda una mañana de tranquilidad. Sin embargo, si tú caes en el, venga, voy para allá, vas a ser mister popular, pero te vas a resentir porque tú tienes también que dar servicio a otros clientes, ¿no? Lo que se ha detectado es que lo importante siempre termina volviendo, ¿no? Lo importante siempre termina volviendo, pero bueno. Es repetitivo. Bueno, pues por volver un poco al... Nada, un placer, muchísimas gracias a vosotros. Prover un poco por cerrar el tema del e-mail, ya cerramos y tomamos el café. No sé, si os está haciendo muy largo, decís, no, no, ¿qué vais a decir? ¿Qué vais a decir? Estoy aquí, ¿no? A vos dirás, sí, sí, pero bueno. Unas últimas pistas para escribir mejores e-mails. Ojalá, ojalá, es que me dan una rabia hacer los centavos, porque parezco que estoy en una comisión parlamentaria. ¿Cómo escribir unas ideas muy rápidas para escribir e-mails? ¿Cuántos e-mails escribís al cabo del día? ¿Cinco? ¿Diez? Más, ¿no? Probablemente, ¿no? ¿Quince? ¿Cuánto tiempo le dedicáis de media a cada correo? ¿Dos, tres, cuatro, cinco minutos? Si empecéis a multiplicar, quiere decir que al día, a lo mejor empleáis una hora escribiendo e-mails. O cuarenta y cinco minutos. Caramba, si hay algo que haga todos los días una hora, ¿no creéis que debería afinarlo? ¿O mejorarlo? ¿O ser bueno en eso? Pues, en estas cosas, cuando la vas poniendo todo en marcha, es cuando empiezas a decir, ahí va, tengo un poco de más tiempo, ahí va, ahora llego mejor a la siguiente reunión. Algunas últimas pistas y nos tomamos un descanso. Primero, antes de escribir el e-mail. Fijaos que aparece la palabra resaltada antes de escribir el e-mail. Pregúntate si es la mejor opción. El e-mail no vale para todo. Es muy bueno para muchas cosas, pero, por ejemplo, para solucionar temas urgentes e importantes, el teléfono es mejor. Para comunicar un briefing largo, una reunión o una videoconferencia o una teleconferencia es mejor. Ahora, para comunicar cosas rápidas, confirmaciones, adjuntar algún archivo, etcétera, es bueno. Pregúntate si lo que voy a hacer, el e-mail es la mejor opción. Si todo el mundo pensara unos instantes antes de aporrar el teclado, el mundo sería más feliz y mejor. Empezamos a escribir y muchas veces no tenemos claro qué queremos contar. Piensa antes que escribir. Si yo le voy a escribir un correo a Miguel, pidiéndole una mejora en un servicio, en un producto, pienso cinco segundos antes, ¿qué le voy a pedir? Dale un objeto, un propósito, un objetivo a ese e-mail. Es como una tarea. Antes de hacer algo, piensa unos instantes. Este es un gesto que yo cada vez animo más a los profesionales, a los directivos, da igual. Empleados, piensa antes de hacer algo. No hagas las cosas porque sí, no hagas una tarea porque toca, no hagas porque lo pone en un papel. Piensa cinco segundos, diez segundos antes de lo que vas a hacer. Dale sentido a esa tarea. ¿Por qué? Te va a ayudar a enfocarla mejor, a entenderla mejor, a entregarte más si es importante, etcétera. Y lo mismo con el e-mail. Y así evitarás la sensación de convertirte en una cadena de montaje. Yo durante muchos años me convertí en una cadena de montaje. Era una cosa, una, otra, otra, pa, 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 y no paraba. El hecho de pararte y decir, oye, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer una presentación, voy a preparar una presentación para un grupo de gente que me va a venir a ver a Valladolid. Joder, pues voy a dejarme la piel o voy a intentar hacer lo mejor que pueda o voy a poner mis mejores ideas. Voy a hacer facturas. Despachalas y quítatelo de en medio. El hecho de darle un sentido a algo antes te va a indicar a ti el nivel de energía y todo lo que te tienes que desgastar ahí. Y te va a decir, oye, Berto, esto tienes que hacerlo pero hazlo rápido. No, Berto, esto es importante, es que tiene mucho impacto. Déjate la piel, echa toda la cara en el asador. Esto es importante, esto es menos importante, esto es simplemente algo. Ahí, déjate la piel. Y lo mismo ocurre en el email. El email, pensar antes te va a dar a ti la capacidad de decir, ¿qué quiero contarle? ¿qué quiero pedirle? ¿Quieres preguntarle? Bueno, sí, 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 yo he tenido más malos entendidos por el email en la empresa que de viva voz. Porque en una conversación puedes debatir, en un email no. En un email se convierte en un diálogo de besugos y además siempre va peor porque no hay matices y ya te digo, es una fuente de malos entendidos. Si hay algo importante, nunca lo debatáis por email. Concertar una reunión, levántate a la mesa o descuelga el teléfono. Por eso os decía antes que es malo para comunicar algunas cosas. Por ejemplo, un problema, si es un problema serio, no lo soluciones por email. Si es simplemente un problema de procedimiento donde le tienes que indicar una serie de pasos que tiene que dar, se lo envías por email. Pero un problema, un conflicto, solucionarlo por email es generar otro conflicto. Probablemente, ¿no? Hay una iniciativa en internet que se llama Two Sentences, de dos frases en inglés, que promueve la escritura de emails en dos o tres frases, en dos o tres líneas. Y es que la mayoría de los correos que escribimos todos los días, la mayoría, los podríamos limitar a dos o tres frases. ¿Cuántos de vosotros tenéis Twitter? ¿Tenéis Twitter? Bueno, hay una cosa, Twitter nos ha dado muchas cosas fantásticas, pero hay una que es maravillosa, que es que nos ha enseñado a sintetizar y a resumir en muy poco espacio ideas que queremos contar. Pues lo mismo tendríamos que aplicar al mail. Piensa que cuanto menos cuentes, más tiempo vas a ahorrar tú y la otra persona. De modo que limítate a dos o tres líneas, a dos o tres frases y sé mucho más directo, mucho más breve, mucho más preciso. Cuando tengas que escribir un artículo, perdón, un artículo, es decir, un email, la verdad es como pienso, muchas de los emails que escribimos son tareas. Son tareas, ¿no? Te encargo algo a ti y te lo envío. Bueno, si enviáis algo por email, si encargáis algo por email, aseguraos siempre, siempre de incluir estas tres cosas. Fijaos, el qué, el cuándo y el cómo. Es decir, ¿qué necesitas? Yo le envío a Miguel y le digo, Miguel, necesito que me envíes esto para esta tarde. Y si luego le tengo que indicar alguna instrucción más, se lo indico. Pero en la primera línea, no le cuento toda mi vida y al final le digo, oye, mándame esto. Enfocad y directos al grano. Tiene que ser más un telegrama, más que una carta tradicional. Él lo va a agradecer y tú lo vas a agradecer porque vas a tener antes respuesta a ese email. Outlook y Gmail y casi todas las aplicaciones de correo incluyen una funcionalidad o una especie de extra que es muy bueno y es fantástico para ahorrar tiempo. Son las plantillas de correo. Y es que muchos de los correos que escribimos tienen partes iguales. Son respuestas automatizadas, son respuestas de formularios que recibimos por web, el encabezado, las despedidas, instrucciones, paso a paso, cómo llegar a nuestra oficina. Todo eso lo podéis automatizar utilizando las plantillas que incorpora vuestra aplicación de correo. Yo, por ejemplo, escribo muchos de los correos o los encabezados con las despedidas y todo, me ahorro tiempo. Esto parece una cosa innecesaria o superflua. Cuando escribes 15 correos al día, cuando escribes 30 correos al día al cabo del año, puedes llegar a ahorrar el tiempo suficiente para dar la vuelta al mundo varias veces. Y eso no es ninguna broma. Uno de los malos hábitos que tenemos hoy en día es copiar a todo el mundo. Parece que si cuanto más le cuenta al mundo lo que hago, mejor estaré en mis espaldas tan cubiertas. Y eso lo único que hace es multiplicar el ruido. A veces recibes un mensaje de, ¿para qué me envía este tío esto? Y lo borras. Es decir, multiplicar el ruido innecesariamente no vale más que eso. Así que a la hora de copiar, y especialmente esto lo digo para aquellos que dirigís equipos, cuanto más personas copiéis en el correo, menos fuerza tiene vuestro correo. Eso es una especie de regla no escrita. Más personas copiadas, menos, porque nadie se da por aludido y todo el mundo lo borra. Conmigo no va. Si tenéis que enviarlo, es mejor a veces enviar dos correos directos a una persona, aunque parezca que perdéis más tiempo, pero es mucho más efectivo. Y finalmente, lo que para mí es una regla de oro, como os decía, el asunto. El asunto del correo es clave cuando intentas encontrar una respuesta rápida y que prioricen bien tu correo, tu mensaje. En periodismo, no conozco ningún periodista que empiece la noticia por el titular. Se redacta primero la noticia y al final, cuando ya has contado lo que querías contar, le pones el titular. Por eso las aplicaciones de correo están mal diseñadas. ¿Qué es lo primero que ponemos? No, primero ponemos el destinatario, luego el asunto y al final el mensaje. Por eso a veces recibimos correos que en el asunto ponen una cosa y luego dentro ponen otra cosa completamente distinta. ¿Sabéis por qué? Porque a lo mejor esa persona empezó a escribirlo, escribió el asunto, le interrumpieron, se fue a comer y acabó el correo por la tarde. Lo dejó ahí abierto y lo terminó por la tarde. Entonces, por la mañana quería contar una cosa y luego por la tarde contaron. Entonces, el asunto es la síntesis, el resumen, como el titular de lo que le acabas de contar. Y esto es muy importante porque si yo a Miguel o a cualquiera de vosotros os envío un correo, el asunto te va a decir a ti esto es un correo excepcionalmente importante, ábrelo antes y ábreme. Y como os ponía el ejemplo antes de los filtros, si yo acuerdo contigo una serie de palabras, el asunto le va a ayudar a mi aplicación a que organice y clasifique y priorice los correos. Y estas son algunas de mis ideas para mejorar. Yo puse antes dominar, lo digo con toda la honestidad, no intento ser comedido a la hora de utilizar el lenguaje, pero yo sí he logrado dominar esta especie de potro desbocado que es a veces el email. Bueno, tomamos un descanso. Si hay alguna pregunta más, si no, bueno, tomamos un descanso. La última parte antes de ya de la final, vamos a hablar de tecnología y especialmente quiero aterrizar en aplicaciones. En aplicaciones concretas vamos a hacer incluso alguna demo, o sea que me sentaré, ahí sí que me sentaré para hacerlo durante el teclado. Pero quería incidir un poco más en la importancia de contaros la primera parte. Puede parecer que es algo inconexo esto de hablar primero la primera parte de la mañana de hábitos, de tareas, de organización, de concentración. Ya se fue, no. Pero, como estáis viendo desde el principio estoy mencionando todas estas cosas como parte fundamental de tu productividad diaria. Es decir, la tecnología lo único que va a hacer es a mejorar, a potenciar, a reforzar, a incrementar, a aliviar. Pero nunca va a solucionarte. Es decir, no hay ninguna aplicación ni las que vamos a ver que del día de la noche a la mañana te convierte en una persona productiva. En primer lugar, nadie de la noche a la mañana se convierte en productivo. Y corrijo, es que nadie se convierte en productivo. Lo que vas es mejorando y haciéndolo un poco mejor. Y el hecho de que yo os diga esto hoy, os esté contando estas ideas, no quiere decir que mañana vais a ser productivos. Ojalá, que sea fantástico. Yo, porque no hay varita mágica. Esto es un proceso lento, es un proceso de cambio que exige poco a poco. Os diré al final algunas pistas para poner en marcha esto. Lo peor que podéis hacer mañana es intentar ponerlo en marcha todo. Yo os voy a animar a poner en marcha un par de hábitos, un par de cosillas y luego ir poco a poco. Hay tiempo siempre para mejorar. Y la tecnología, lo que va a hacerte este, te va a reforzar, va a acelerar, va a agilizar, pero nunca va a ser la fuente del cambio. De hecho, la tecnología es lo último que recomiendo siempre. Empieza siempre a cambiar hábitos y al final refuerza con tecnología. Y ese es justo el plan de hoy. Si os dais cuenta, vuestra vida digital, todo lo que rodea tu trabajo con el ordenador, tu trabajo y también tu ocio, está lleno de un montón de cosas, de cosas sueltas, pero que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, enlaces interesantes que encuentras o que te envían, páginas curiosas, tanto, hablo aquí tanto de trabajo como de ocio, de vida personal. A mí me encanta viajar, me encuentro cosas de viaje, eso es un enlace interesante. Pero me encuentro con un artículo de productividad, eso es un enlace interesante para mi trabajo. Pero hay mucho más. A veces anotas cosas rápidas, ideas, sugerencias, cosas que quieres cambiar, inspiración, oye, me gustaría hacer esto al final de la semana o tienes una idea para mejorar un producto, artículos de interés que vas encontrando, información de referencia del sector en el que trabajas, cosas que vas encontrando en Internet y que es especialmente importante, el estado de proyectos, notas de reuniones, webs de investigación, histórico de cambios, lo que hablábamos antes referido al email. Muchas veces tienes un cliente con el que tienes una relación muy estrecha pero que a ti te interesa por la naturaleza de la relación que tienes o por el producto que tienes con él de llevar un registro o un histórico de los cambios, de las modificaciones, de los trabajos que tú le vas haciendo. A mí me siempre plantean tres preguntas con todo esto, con toda esa información que rodea tu vida digital y tú sabes dónde lo guardas, dónde metes todo eso, en el post-it, en cómo lo gestiono, es decir, cómo lo organizo, cómo lo consulto, cómo accedo a ello. Estas son las tres preguntas clave de la información digital, de la información definitiva, porque entiendo que todos trabajamos con ordenadores, todos trabajamos con móviles. Pues toda esa información tienes que hacerte estas tres preguntas. ¿Dónde lo guardas? ¿Cómo accedo a ello? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo lo organizo? Hay tres opciones. El papel, libretas, carpetas, tal, cosa que está descartado. ¿Por qué? Porque nos movemos, porque trabajamos desde casa, porque viajamos, porque tenemos varios dispositivos, porque la información nos llega por Internet. Entonces, pasarlo a papel es ineficiente, es poco práctico. En digital, puedo tenerlo en el PC de la oficina, o en el portátil, o en el ordenador de casa. Y hay una tercera opción, que es en la nube. Y parece mentira, pero hace dos días Apple presentó, no sé si habéis visto las novedades de Apple, que hace una apuesta definitiva por el trabajo en la nube, el Cloud Computing. Antes, Miguel, me fijé que uno de los libros blancos que tenéis publicados era Cloud Computing. Lo vi ahí, o sea que, perfecto, podéis acceder a esa información. Esta para mí es la forma de trabajar correcta, productiva, eficaz, eficiente, rápida y cómoda para todos, especialmente si trabajáis con más o con menos. Yo trabajo en la nube y trabajo solo. La presentación que estáis viendo ahora no está en mi ordenador, está en Internet, está en la nube. Todas las presentaciones que hago, toda la información que tengo la tengo en Internet, es decir, en un lugar al que puedo acceder en todo momento y desde cualquier dispositivo. Esta es la clave, porque en nuestra vida ya no se limita a una oficina, ya no se limita a casa. Tenemos el ordenador, pero tenemos el portátil, tenemos luego un tablet, un iPad o un Android o lo que sea, un Samsung Galaxy o lo que sea y tenemos un teléfono. Y el problema que se plantea es que, como demonios, enlazamos todo y coordinamos todo mediante la nube. La nube te va a permitir a que todo esto esté permanentemente conectado, permanentemente accesible, estés donde estés. Si a mí ahora mismo se me estropea ese ordenador, cualquiera de vosotros me dejaría su ordenador, su portátil y podría acceder a esta presentación, a esta información. Eso es impagable. Hace poco fui a una reunión en Madrid, en la Torre Picasso y estaba en la reunión y me dice uno de los señores no, Berto, es que no te puedo dar esa información porque no lo tengo aquí, lo tengo en el ordenador de casa. Y dije, Dios mío, en el siglo XXI nadie puede decir eso con la cantidad de opciones como las que vamos a ver ahora donde eso es un pecado mortal, productiva y profesionalmente hablando. Tú no puedes decir no tengo esa información aquí. Tu información tiene que estar a mano. La única información que vale es la información que se encuentra. Si no, no vale para nada. Y esto es lo que te permite la nube. No se pierde, no se pierde, es segura, bastante más segura que tu ordenador. Yo he perdido más información por discos duros míos que en la nube. De hecho, en la nube nunca he perdido ningún dato. Sin embargo, he perdido datos por discos duros míos que se han estropeado. Es seguro, es cómodo, es eficiente. ¿Cuántos de vosotros conocéis o utilizáis, corrijo? Esta aplicación, Evernote. Vale. Os quiero hablar de esta aplicación. No me pagan, pero deberían. No, es una aplicación que ha cambiado la forma de trabajar de millones de personas en el mundo por lo que hace, lo que permite hacer. Y además os vamos a ver algún caso práctico. Y más que la aplicación que os la recomiendo, yo no soy muy de recomendar aplicaciones, pero esta, por varios motivos. Primero porque es gratuita, aunque tiene una versión de pago, es gratuita, con lo cual la podéis probar. Vale para Windows, vale para Mac, vale para todos los dispositivos móviles que os veo que utilizáis. Y te permite hacer muchas cosas. Básicamente, actúa como un gran almacén central donde metes toda la información que rodea tu vida digital. Todo lo que os ponía antes. Enlaces interesantes, ideas, notas de reuniones, histórico de cambios, ideas y sugerencias, referencias, direcciones, todo eso está en un mismo sitio al que accedes desde tu casa, desde tu trabajo, desde tu móvil, desde cualquier ordenador porque también te ofrece una versión web. ¿Qué cosas puedes guardar ahí? Pues, básicamente texto, pero también te permite meter imágenes, te permite meter listas, te permite meter audio, etc. Yo doy clases en el SADE, en Madrid y Barcelona, a los alumnos de la Escuela de Negocios les animo a que graben mis cursos y mis charlas o mis clases en audio y lo incorporen a su Evernote, añadiendo apuntes. ¿Qué consigues con eso? Pues puedes tener el audio de una reunión, el audio de una videoconferencia o el audio de una teleconferencia junto a tus notas. Puedes guardar PDFs, puedes guardar enlaces, puedes guardar listas y mucho más. Como os decía, vale para prácticamente cualquier dispositivo que tengáis. No vale para Linux y además si alguno de vosotros es usuario de Linux, ¿hay algún usuario de Linux? Vale, ¿hay alguna solución? Luego te la comentaré por si te interesa, pero ellos han dicho que de momento aplicación nativa no la van a lanzar, pero sí hay una especie de, no de patch, pero sí que se puede, parece que hay un, con un Java, se puede, con una aplicación Java se puede ejecutar. Ahora, para dispositivos móviles, como veis, para todos y todos son gratuitos. Vamos a ver, voy a poneros tres ejemplos prácticos para ver cómo se puede utilizar esta aplicación o este tipo de aplicaciones en un entorno real diario y cotidiano con tres ejemplos muy prácticos. En un producto o en un servicio que yo tengo con un cliente en un proyecto, en un proyecto de trabajo. Dos, en un viaje que voy a planificar, por ejemplo, a París. Y tres, para organizar las cosas de casa. Porque esto no solo vale para trabajar, vale también para las cosas de casa. Yo aquí, en mi Evernote, tengo desde recetas de cocina hasta la medicación que tengo que tomar, hasta el nombre, porque tengo un problema en el oído y tiene una medicación y una medicación que tiene un nombre tan raro que cuando voy a la farmacia siempre se me olvida. Entonces saco el móvil y se lo enseño directamente. Es tan sencillo como eso. Puedes tener toda la información que rodea. En vez de tener toda esa información esparcida por mil sitios, la tienes siempre en el mismo sitio. No tardas nada en encontrarla, no tardas nada en utilizarla. Vamos a ver el ejemplo de cómo utilizar Evernote o este tipo de aplicaciones con un proyecto de trabajo. ¿Qué puedo guardar ahí? ¿O cómo lo organizaría? Permíteme que voy a cerrar un momento y la puerta. Estaba sonando demasiado el tintineo y nos estaba despistando a todos. ¿Cómo organizar el proyecto de trabajo con Evernote? ¿Qué información puedo guardar ahí? Por ejemplo, las notas de reuniones. Cuando vais a una reunión con un cliente o tenéis reuniones internas, ¿dónde metéis todas esas notas? En lugar de anotarlas de forma manuscrita en una libreta, podéis meterlas directamente con vuestro portátil o con vuestro iPad como utilizas tú. Puedes utilizarlo directamente y guardarlas en Evernote. Una reunión de brainstorming puedes hacer algo como, por ejemplo, a veces se pinta en las pizarras, ¿no? Se pinta un gráfico, un diagrama. ¿Qué se hace con...? Yo cuando fui a Sade por primera vez en Barcelona, fui a una clase y vi una pizarra con un gráfico muy elaborado. Dije, caramba, da pena hasta borrarlo. Dije, ¿qué hacen los alumnos con esto? Bueno, lo dibujan ahí, o qué pena. Con lo fácil que es levantarte, sacarle una foto con tu Evernote, con tu cámara, e incorporar esa foto de ese diagrama que hayan pintado al resto de tus notas. De modo que si tú vas a un cliente y el cliente te pinta un diagrama que te interesa guardar, es tan sencillo como con tu iPad o con tu tablet o con tu teléfono, le sacas una foto e incorporas esa foto, esa imagen al resto de tus notas. Por ejemplo, podrías, esto es lo que te comentaba a ti anteriormente, cuando tú creas una cuenta en Evernote, se te asigna automáticamente una dirección de correo. De modo que todos los correos que tú le envíes a esa dirección tuya, que es única, la aplicación los convierte automáticamente en una nota. De modo que si tú me envías un correo,